El calor que irradia, Anita, es increíble. ¿Cómo realmente? Eso nos da la experiencia, pues nada que ver, Anita. Más allá de la experiencia, yo pienso que... Y ese cariño que le pones a todo lo que hace. Y además pienso que la calidad de vida que los adultos mayores estamos teniendo en San Borja hace que nosotros, los vecinos, pongamos de nuestra parte. Que queramos mejorar todas las actividades que hace y siempre... Qué interesante, Anita, ya 10 revistas, ¿cuántas revistas hayan? O sea, ya voy, estoy trabajando la onceava edición de la revista. La onceava edición de la revista de San Borja, de todo lo que significa el trabajo del adulto mayor y otras actividades en San Borja también. Qué interesante, mira, pero... Y también las juntas vecinales, que mucha gente me decían, muchos vecinos que no conocen la labor que hace el Comité de Apoyo Social, que hace los adultos mayores, que hace en San Borja las juntas vecinales, me decían, oye, puras reuniones, puro bocadito, puro brindis. Pero no se dan cuenta que detrás de todo ello hay una intensa labor, intensa labor dedicada a los vecinos, a la comunidad sanborgina, tratando de mejorar nuestra calidad de vida como distrito líder en San Borja. Y yo felicito desde acá y agradezco infinitamente a nuestro alcalde, Marco Álvarez, a su aposa Teresita, que ella siempre está en el Comité de Apoyo Social. Todo abril, mayo, junio... Y también hay una labor social, digamos, para los hospicios, para la gente necesitada. Y eso lo hace en San Borja también para las cunas, digamos, los lugares donde muchas veces hay un poco de olvido, de abandono. Esa labor hace el Comité de Apoyo Social. Y me olvido algo más, tenemos un voluntariado en San Borja para que los vecinos jubilados y desocupados que no saben qué hacer con su tiempo, brinden su apoyo al voluntariado en San Borja. Me parece... La persona encargada del voluntariado, Gabriel Bartazar, con él se pueden comunicar. Y cualquier ayuda y apoyo social al Comité de Apoyo Social, al teléfono de la Municipalidad, 612-5555, anexo 328. Anita, te veo tan activa y me pregunto, de repente también, ¿podría ser algo para los adultos mayores vulnerables, o sea, los que ya están en cama, los que necesitan apoyo de un tercero, y que muchas veces son abandonados, queriendo y sin querer? Así es. Cuéntanos, ¿tienes algún proyectito como para ellos? Yo comuniqué, digamos, al señor Gabriel Bartazar al voluntariado, y también como Junta Vecinal que presido. Este año me tocó en suerte ser presidenta de la Junta Vecinal 5B. Yo propuse en mi programa, en mi programa propuse hacer una visita a los lugares donde la gente necesita un poco de calor humano. La gente triste, la gente que muchas veces los hijos y los familiares se han olvidado de ellos y que no los van a ver, que muchas veces les han pagado un sitio donde dejarlos, y en algunos casos, me alegro que ahora haya sido aprobada la ley para el adulto mayor, porque algunos hijos un poco desalmados, los despojan de sus casas, de sus propiedades, y los mandan a un auspicio y se olvidan totalmente de los padres. Hay muchos hijos que viajan al extranjero, que se van del país y se olvidan de lo que han dejado aquí en el Perú a sus padres, ¿no? Y no les mandan económicamente nada, no los llaman, porque más allá de lo económico está la parte del cariño, la parte humana, la parte sensible del afecto, y se olvidan de ellos. Entonces, en ese sentido, el voluntariado en San Borja tiene un programa de visita a los hospicios, a los hospitales, a los lugares donde están abandonados. ¿Saben, por ejemplo, que hay un adulto mayor frágil y vive solo? Sí, sí, sí. Yo pido, pues, ahora que tenemos un nuevo gobierno a nuestro presidente PPK, ¿no?, que le decimos cariñosamente PPK, pues, que ahora que se ha aprobado la ley del adulto mayor, también haga algún programa en la cual involucre a todos los ciudadanos, a todos los compatriotas, y que podamos nosotros apoyar y aportar. Y yo siempre le digo a mis vecinos, a mis amigos en San Borja, que nosotros, desde el lugar que estamos, hacemos patria. El mensaje que yo, el saludo que hice por Fiesta Patria en un taller, en la cual hicimos un brindis por nuestro aniversario patrio, fue decirles, cada uno de nosotros, desde el lugar en donde estamos, hacemos patria. Y aportamos con nuestro granito de arena y que viva el Perú. Fue lo que yo mencioné. Y yo creo que cuando una viaja fuera del Perú, uno compara lo que tenemos en el Perú. O así en ahí se aprecia, ¿no? Sí. O así en ahí te das cuenta de ese valor incomparable que es el Perú. Sí, sí, efectivamente. Y mucha gente me decía, pero qué extraña del Perú, porque estuve fuera, estuve fuera en alguna época y se me salían las lágrimas cuando escuchaba un balcrio y una canción criolla recordando a nuestro Perú, cuando escuchaba noticias del Perú y en alguna oportunidad estuve en el Japón y me acuerdo, me acuerdo que en un evento había karaoke. Yo decía karaoke. Ahí voy, ahí voy. Entonces, me acuerdo que todo era en inglés, en otros idiomas y yo buscaba el español, así. Había Los Panchos, música bien antigua. Entonces yo, me levanté y me dijo, ¿quieres cantar? Sí, le dije, pero yo voy a cantar a capela porque quiero cantar mi Perú. Como lo vas a hacer ahora, Anita. Entonces, canté mi Perú y con emoción, con emoción de verdad y mucha gente me pregunta, oye, Anita, ¿de dónde te sale la vena criolla? Porque me imagino que por tus facciones, así jaladita y todo, le digo, mira, le digo, aquí en el Perú, el que, perdóname la expresión, los radioescuchas, que me escuchen y los presentes aquí, me decían, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, pues. Y además el Perú lo llevamos adentro. Así es. Y entonces mucha gente, yo le digo, no te guíes de la fachada, por si acaso, te puedes equivocar. Yo soy bien peruana. Así que les he dicho, siempre así a todas las personas y cuando estamos lejos, efectivamente, cuando más se aprecia. Es cuando más se aprecia, cuando se aprecia. Apreciamos todo lo de nosotros, extrañamos hasta las cosas feas que uno dice, pero ay, no, no. Nuestros micros, ¿no? Ahora, bueno, ahora el metropolitano. sí. Y después, en alguna época dura del terrorismo, en alguna época en el que el Perú era mal visto, porque hemos ido mejorando, saliendo de esa situación, de verdad, recuerdo mucho que me decían, los que eran peruanos, y yo con tristeza los miraba, un señor era peruano y se hacía pasar en el Japón por Paraguayo. Guau. Y yo le decía, oye, pero por qué yo, tu acento es peruano, le decía. No, 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 que no sepan los brasileros ni los japoneses que yo soy peruano. ¿Pero por qué? Porque es mal visto, ¿no ves que tú, tú ves que viene un peruano acá, mete el ring en la máquina y lo hace pasar por una moneda allí? Y entonces somos mal vistos, me decía. Pero a mí le digo, así me cortan la cabeza, yo soy peruana, y me vale, le digo. Y la gente me miraba ahí en Japón, pensaba que yo era vietnamita, taiwanesa, y yo le decía, no, yo soy peruana. Oh, peruana, Fujimori, me decía. Lo primero que me identificaba era con Fujimori. Y entonces, la gente ahí en Japón tiene un concepto de que en el Perú somos muy pobres. Ay, Dios. Entonces me acuerdo, hablo del año 91, cuando entró nuestro presidente, el entonces presidente Fujimori, y me acuerdo que una de las señoras llamó a toda su cuadra, le decía, ven, ella es Perú, Perú, o sea, me señalaban a mí que yo venía de Perú de tan lejos, que había pasado todo un océano, y me decían, este, me alzaban la pierna, yo decía, pero qué cosa quieren mirar mi pierna, y me decían la media, qué número de media yo calzaba, y me empezaron a regalar medias. Ay, Dios. Sí, me empezaron a regalar medias, y decían de tan lejos como una persona ha venido, ha venido de este, porque yo no hablaba mucho el japonés, solamente entendía bastante, y comprendía bastante, y hablaba poco, bien pocas palabras, y entonces, recuerdo esa anécdota, que yo decía, cómo es posible que la gente, piense que en el Perú, sí, nuestra realidad, sí, sí, sí. Y si bien es cierto, tenemos todavía pobreza, tenemos muchos rincones de nuestro país, que carece de lo básico, sin embargo, ya estamos saliendo adelante, estamos saliendo adelante, vamos en la modernidad, así es, estamos con la tecnología, y yo les hago ver a mucha gente, le digo, en nuestro querido Perú, tenemos una nueva clase emergente, que la gente no se ha dado cuenta, si leemos el libro El Capital de Hernando de Soto, se darán cuenta, que la COFOPRI, ha dado título de propiedad, a las personas que tenían en las invasiones, a los terrenos que no tenían títulos, les han dado título de propiedad, a través de la COFOPRI, para ser los sujetos de crédito, esa es nuestra nueva clase emergente, que tenemos que saber apreciar, así es, que tienen cable, luz, teléfono, hoy en día, hay mucho, así es, entonces, nuestro Perú, el rostro de nuestro Perú, ha ido cambiando, total, así es, ya no es el Perú, que nosotros decíamos, pobrecito, sí, efectivamente, jamás ha sido pobrecito, porque si nos vamos a la sierra de nuestro país, por ejemplo, si bien es cierto, están en condiciones de repente no adecuadas, pero tienen pues con una parcela de tierras riquísimas, para sembrar, tienen también las llamitas, tienen sus vicuñas, tienen sus carneritos, o sea, sí tienen poder, así es, lo que pasa es que lo que no hay ahí es el dinero, digamos, yo he tenido la oportunidad, por muchas razones, de conocer todo mi Perú, costa, sierra y selva, que es hermoso, me quedan poquitos departamentos por conocer, y yo me he puesto a pensar, que nosotros, no valoramos lo que tenemos, es eso, nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva, nos falta más amor, más identidad, tenemos nuestro clima variado, diferentes, nuestra comida, nuestra gastronomía, somos líderes en eso, sí, tenemos la comida de la costa, de la sierra, de la selva, del norte, del centro, del sur, y cuando estuve en una oportunidad, en la Florida, en Estados Unidos, la comida chifa, si bien es cierto, hay comidas ricas allá, pero yo prefiero mi comida chifa peruana, porque tiene nuestra sazón, por ejemplo, el arroz chaufa, es un chaufa que, que no se come en ningún lugar, sí, o sea que es diferente, a todo lo que hay en otros sitios, ¿no? Y entonces, este, muchas veces, yo digo, ¿por qué algunas personas, quieren esconder su identidad, y decir, soy americano, porque tienen doble nacionalidad, y no decir, a mucho orgullo, soy peruana, o soy peruano, ¿no? Anita, nos vamos a un corte, al último corte comercial ya, y para que regresemos, y nos regales un temita, porque somos peruanos, y estamos todavía terminando, culminando, nuestro mes de aniversario, y nos vamos a un corte comercial.